Hay una disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde ya a nivel país, todo lo que tenga que ver es con la aplicación de las modernas tecnologías, que son cuestiones que vinieron para quedarse. De esto hay que decirle al vecino, los avances tecnológicos traen aparejados este tipo de cosas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo el día lunes es una reunión ampliada de la Comisión de Transporte y Tránsito acá en el recinto, donde invitamos a participar de la misma a los representantes del Ministerio de Gobierno. Ya tenemos la confirmación de que mandan un representante para contarnos un poco desde el Ministerio de Gobierno cuál es la directiva que han bajado hacia la policía de la provincia, básicamente, respecto a este tema. También estamos invitando a los señores funcionarios municipales, al señor Secretario de Seguridad, al señor Director General de Tránsito, al señor Director de Tránsito, al señor encargado del área de licencia de conducir, porque no es ajeno a esto también los cambios que hubieron en la categoría de la licencia de conducir, ahora inclusive están habilitados a sacar licencia de conducir para autos y motos eléctricos. ¿Cuál es la idea nuestra? Informarnos a través de ellos y desde el Consejo Liberante, trabajar en consecuencia en las normativas que ellos eventualmente necesiten para poder perfeccionar el acto y que en Posada sea exigible. De ser así, digamos, el trabajo legislativo ya está previsto, pero necesitamos la información desde provincia y sobre todo la directiva que tengan los funcionarios municipales para ver cómo nosotros podemos colaborar. De lo que han visto, ¿esto es aplicable y en cuánto tiempo más o menos? ¿Tienen en cuenta eso ya, digamos? En realidad la aplicabilidad es inmediata. Lo que hay que contar y tenemos que aclarar son ciertas cuestiones, por ejemplo, sobre la licencia de conducir. Para poder tener una licencia de conducir, hacerlo sencillo, en el celular para que se entienda, primero tiene que tener licencia física. O sea, el trámite no cambia, no se puede renovar la licencia a través de una aplicación del celular. La renovación de la licencia siempre va a ser de manera física en la oficina habilitada a tal efecto. Lo que uno va a tener, la posibilidad es esa licencia que tiene habilitada dentro de los, digamos, cánones normales, lo va a poder tener en el celular. Pero la renovación, y aclaremos, tiene que ser sí o sí a través de la oficina que corresponde. Esa es una primera cuestión. Segundo, es una aplicación más. Si hay conectividad o no, bueno, se va a ir perfeccionando. Esto pasó con el SEM también. Nosotros dijimos que son metodologías y tecnologías que vienen para quedarse y esta no es una excepción. Así que la posible aplicación o no es inmediata. Bueno, y hablando de los taxis, ¿cómo está la situación hoy en día? Sí, no, el tema taxi es un tema muy particular. Nosotros tenemos en la comisión varios expedientes. De hecho, tengo en estudio otros y están ingresando expedientes. En este caso, por ejemplo, de la bloque renovador. El concejal Diego Barrios también se me acercó. Él ya había presentado un expediente, ahora me dice que va a presentar un nuevo trabajo. El señor desmesor del pueblo me había hablado también. Estoy esperando juntar todos los expedientes para hacer una gran reunión ampliada con el sector. Siempre tenemos que recordar que el sector taxi tiene una particularidad, tiene varios interesados en una sola actividad. Usted tiene a los dueños de los taxis, que son los empresarios, dueños de autos, usted tiene a los que manejan esos autos y alquilan por horas, usted tiene a los que están en un sindicato, los que están en un grupo de peones de taxi, los dueños que manejan su propio taxi. O sea, son varios interesados en una misma actividad. Entonces, hay que conversar con todos, explicarles y ver qué normativa nueva para el servicio de taxi en la ciudad de Posada podemos generar. Pero ya no solo hablar solo del precio, sino hablar de la calidad del servicio. En eso estamos.